Estaba borrando unos clips Y sin querer he borrado el clip del saludo De esta mañana Así que son las 11 menos cuarto de la noche Y os voy a saludar ahora Buenos días mis reyes Ahora tenéis que imaginar Que me voy a buscar unos vaqueros Para mí Y os llevo de tiendas Y tenéis que imaginaros también Que os digo que voy a comprar unos pantalones Para Arturo Porque Arturo destroza todos sus pantalones Y ya está ¿Vale? Venga Seguimos con el vídeo ¡Suscríbete! 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 Es que casi no hay aparcamiento aquí ¿Qué os parece este pintalabios? Me lo he probado en el Kiko A ver, con esto no pega nada Evidentemente, pero Es rollo así, rosa clarito Que es lo que yo buscaba Una chica me dice, es que es muy fusia ¿Fusia? Yo lo veo rosa No entiendo En la cámara me lo veo bien, en el espejo no tanto Me lo veo demasiado fuerte El caso es que está chulo No sé, a lo mejor vuelvo a por él Otro día, quiero decir Buen tiempo No, sí, he puesto lo de Estoy hasta nerviosa, es que me han llamado del cole Tengo toda la casa sin hacer Que Arturo se ha Se ha pillado ¿Dónde tengo mis botas? Se ha pillado el dedo con una puerta Dice que no lo tiene roto porque lo mueve Pero Lo tenía aquí en el baño Pero Que lo tiene muy hinchado Entonces Voy a ir para allá Bueno, yo no creo que sea nada Espero que no sea nada No sé, es que es la primera vez que me llaman del cole La verdad es que estoy un poquillo nerviosita Al hecho, sí, sí, voy corriendo Hombre, por lo menos me ha tranquilizado Saber que no tiene roto, ¿sabes? Bueno, ahora os cuento ¿Qué ha pasado Arturo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que le pilla el dedo Mira esta puerta Pues estaba aquí Y un niño ha abierto Y intentó cerrar Se ha pillado con la bisagra de la puerta Un niño ha cerrado la puerta Y la ha pillado ¿Verdad? Sí Ay, le han dicho que tiene que estar así Bueno, unos 4 o 5 días O incluso una semana ¿Un mes? No, ha dicho una semana el chico de antes Pero luego te ha dicho el otro Que un 4 o 5 días Ya iremos viendo Yo te lo quitaré alguna vez Y te lo miraré, ¿vale? ¿Ok? Sí, ok Y yo te lo pongo otra vez Pero vamos Vamos a ir a Hamburger King ahora A comer con papá, ¿verdad? Sí Qué niño tan fresco, ¿eh? Estaba ya más preocupada que otra cosa Pero... Estaba... Hombre Vamos a ver En su momento le habrá dolido Lo que pasa es que lo tenía tan, tan, tan hinchado O sea, es que yo Lo toqué hace un poquito con el dedo Y es que era duro, duro Que sepa que yo cuando estaba llorando No podía ni respirar Ay, pobre Ay, es que te dolió muchísimo, ¿verdad? Me dolía tanto Que cuando lloraba No podía ni respirar Qué lástima Bueno, venga, anda Vamos a quitarnos las penas Vamos a ir a un Hamburger King ¿Tú tienes hambre? Tú has medio comida allí, ¿verdad? Pero tienes hambre, ¿no? Yo lo que quiero es una hamburguesa Y un juguete de esos, ¿verdad? ¿Qué? ¿Y un juguete? Sí Y yo no sé, ahora, pero una ensalada yo probé ¿Eh? Sí, pero intenta no mover mucho el dedo Eso es lo que tienes que hacer, ¿vale? No doblarlo mucho Porque la han puesto... Bueno, os digo No se lo ha fracturado No lo tiene roto ni nada Sí Pero... Claro, es que os digo Mira, ahí está vendado Pero no os digo el qué Lo tiene tan, tan, tan nichado Y tan feo Lo tenía hasta moratado Que mejor una tablilla puesta Así para que mantenga el dedo recto Durante unos días, por si acaso Bueno, que nos vamos Que papá no me espera Ya, ya Está bueno Se defiende súper bien con la mano, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué haces? Oye, a ver si te va a hacer daño No hagas eso Esto es lo que nos han regalado Bueno, lo que le han regalado A mí me parece un poco... No sé No hace nada No hace nada Bueno, sí Hemos llegado a la conclusión ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué lo vende? Venga, véndelo Véndelo, véndelo Que... Que todo... Esto se vende Y te lleva... Que te conduce Te hace la cena Te hace la comida Te saca el paseo Te hace la marienda La cena ¿Qué pasa? ¿Y por cuánto lo vendeis? Por un millón de euros ¿Un millón de euros? Sí ¿Un millón? No está mal Es que antes me dijiste un euro Pero un millón está mejor, ¿no? Sí Arturo, así te tienes que bañar Sí Me tengo que bañar así ¿Por qué qué? Porque el doctor nos dice que me tengo que bañar así O duchar así Que cuando el médico le ha dicho No, tiene que bañarse Evidentemente con la mano fuera Dice Arturo Mejor no me ducho en una semana No pasa nada ¿Verdad? Ahora va a venir la tita, ¿verdad? A ver, ten Yo te lavo ahora la cabecita y el cuerpo Ya no puedes hacerlo tú ¿Eh? Que ya no puedes hacerlo tú Te lo tengo que hacer yo ¿Eh? Muy bien Muy bien Le he comprado Bueno, es que claro Con las prisas y todo Yo antes no os he enseñado Y le he comprado también los cartetines de los pijamás Son los dibujos conocidos Y Un pantalón de chándal Al final solo te cogió uno Vamos a ver Y yo me he comprado el pantalón negro Me gustaba porque era como un poco abierto por abajo Entonces me cabía perfectamente una bota o lo que fuera debajo Y también se podía poner por dentro Entonces yo digo Y no sé, me quedaba bien Y vi una falda que lo voy a poner aquí Que estaba bien, era como de terciopelo Eh Seré la verdad que has metido la mano Bueno, ponemos la parte por aquí Vale, a ver, espera A ver, voy a dejar Al final se ha mojado el brazo dos veces A falta de una, dos Y lo estamos poniendo aquí al calorcito a ver si se seca Yo voy a poner a máxima potente Ten cuidado a ver si te quema La próxima vez le pongo una bolsa de plástico o algo Ahí ya está Y por lo menos Él al notarse, eso digo yo Que no sé Ha sido dos veces que ha ido a coger algo Es que hoy niño, es que tampoco puedo pedir mucho más A lo mejor se te seca ¿Y tú? A lo mejor se te seca y tú ¿Sí? ¿Sí? A ver Pues parece que sí Es que creo que lo has metido un poco ¿Qué dices si no he metido todo esto? Dice, ¿qué dices? Si lo he metido todo esto ¿Has metido la mitad? Todo esto Vale, vale Todo esto Bueno, lo que os estaba diciendo la falda Esta falda Que era así como de terciopelo Y pensé yo Esto con una camisa Y así una blusa bonita Metida por dentro Y unas botas Puede quedar muy mono Pero luego pensé Me pasa siempre igual con la falda Que no la encuentro conjunto Prefiero un vestido cien mil veces a una falda ¿Sabes? Digo, paso Paso Porque solo necesitaba un pantalón Así que paso Vamos a la camita Vamos a la camita Vamos a leer el libro de los monstruos Uy, Dios Ha aparecido aquí en la pantalla Me ha dado un miedo Pero a Arturo no le da ningún miedo Su libro de los monstruos No No da nada de miedo No, nada de miedo Parece más terrorífico de lo que es luego ¿A que sí? Sí ¿Qué nos toca hoy? Ah, el señor Salvador Reyes Que vamos a leer hoy ¿Te ayudo? Me ha salto Espera ¿Te grabo la mano? Esta es la página de la que me tenía que leer Ante la estería Y la voy a asaltar ¿Es Zila? Ante la estería teníamos que contar esto Así que Pues si acaso no la voy a asaltar Vamos, que no te apetece ver a Zila No Pero así no te vas a saber todos los monstruos Ah, vale Mitológicos Ven, por esto Venga, anda Que seguro que es interesante A Manel A Zila De donde proviene su historia Buenas noches Que se ve más bien Que se ve más Que se ve más Que se ve más Que se ve más Lo que pasa es que esto se le ha quedado como un poco abierto Yo no sé Ay, bueno Parece que tienes una cosa sobresaliendo ahí extraña El dedo Bueno, lo importante es que no lo dobles Y ya está ¿Qué? ¿Con quién estás durmiendo? ¿Ve? Con Dice que con Tigresa Ah, con tigresa Porque tigresa le ha puesto una pegatina ahí Tigresa ¿Qué? La tigresa le ha puesto una pegatina ahí ¿Ve? No, yo no sé ¿No? Bueno, ¿puedo hablar? Bueno Bueno Venga, con tigresa Ok, y tienen que estar hasta para ir Con Bugs Bunny y con elefante ¿Y por qué tienes a Bugs Bunny encima? Porque es un bebé Porque es Bugs Bunny Baby Bueno Más duro No, un besito No Yo quiero Que duermas bien, que soñes con los angelitos Que tengas dulces sueños Que duermas bien, que soñes con los angelitos Que tengas dulces sueños Que tengas dulces sueños Y que se me vaya el dolor de dientes, ¿no? Que se te vaya el dolor de dientes Y a ti, que se te cure el dedito Te quiero mucho Buenas noches Buenas noches Estoy haciendo una sopa Así, con huevo Con jamoncito O sea, muy rico Que... Hoy ha sido un día raro, ¿eh? Hoy no... No ha sido el día que yo esperaba Hombre, ha empezado guay ¿No? Pero luego se ha torcido un poco con el tema de... De Arturo con el dedo Menos mal que... Al ser un niño Pues lo hace todo al final bonito Y no... No parece un drama, ¿no? Con Arturo nunca es un drama La verdad es que ver las cosas desde los ojos de un niño A mí me encantaría Pero yo qué sé Como que me he quedado un poquillo... Aunque yo sea una madre que parece que... Que se preocupa... Mucho por Arturo en plan... En los parques y todo Ay, que se va a caer Ay, que no sé qué Siempre me ha dicho eso Joaquín Bueno, mi madre y todo el mundo, ¿no? Que yo soy un poco así Un poco pesada Pero luego en el fondo No soy muy de estar de encima O por ejemplo Cuando se va Me desentiendo bastante Cuando se va al cole O cuando se va con alguien Me desentiendo Y incluso, por ejemplo Cuando va a esquiar O sea, sorprendentemente Es que se podría caer y hacer daño, ¿eh? Y yo, sin embargo Estoy tan pancha No pienso en ningún momento Que le vaya a pasar nada Lo único que pienso es Joaquín Que disfrute, ¿no? Y que bien Que se lo está pasando bien Y joa Y me lo imagino de mayor Digo Pues me encantaría que hiciera deporte de riesgo Y luego pienso Pero vamos a ver Paula ¿Cómo que desearías que hiciera deporte de riesgo? Y si... Se cae Y si le pasa algo Y si... ¿Sabes? Pero es que tengo tantas ganas de que viva Que creo que eso sería lo de menos O sea... Bueno, lo de menos no A ver si me entendéis Que tengo ganas de que viva Que no... Que pesa más Las ganas que tengo de que viva Al miedo de que se haga daño, ¿no? Y... Pero lo que os digo Que cuando Me ha llamado la seño Y me ha dicho Lo del dedo y tal Me ha asustado Me ha asustado un poco Porque digo Dios Claro, te pones a pensar Y dices Y yo aquí Tan tranquila Con mis compritas A mi bola Y el niño se ha hecho daño, ¿no? Pero luego piensas ¿Qué ibas a hacerle? Si es que son cosas que pasan Bastante es que nos ha hecho O sea... El niño tenía mucha suerte Con lo inquieto que es Yo no sé Como nos ha roto algo ya Con la edad que tiene Pero bueno Mejor Así que lo que os digo Que... Que en realidad Es mejor vivir con La sopa, tío Se me van a quedar los fideos Vivir con esa sensación De... Sin miedo, ¿no? Mucho mejor Pero ya os digo Que te llevas un poco de palo Cuando pasa algo Me voy Que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Aunque el pobrecito mío Le haya pasado el dedo Pero aún así Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Si os ha gustado Como ha sobrellevado Todo esto Con esa tranquilidad Que tienen los niños En accidentes Dadle a like Y... Si no estáis suscritos Suscribiros Y... Nada Que nos vemos en el próximo vídeo Con muchos, muchos, muchos besos Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.